Y también el señor Chavarrot nos acompaña hoy Y también Paulina Osir Y Gaby, Gaby Eso caray, oigan que gusto que estén con nosotros Nos vamos presentando uno por uno por favor ¿Qué tal? Yo soy Martín Pampilón, uno de los cantantes de los canclaris Y hago, como hubiera entendido hoy, camelástica para varios Un montón de cosas a decir sensis Raúl Senciller, del mismo colegio, baterista de los canclaris A veces me dejan cantar mis compañeros cuando hay poca gente Y soy un ser humano, fundamentalmente, como todos ustedes Yo me llamo Juan, soy uno de los cantantes de los canclaris también Y también soy un ser humano colega, como se siente Eso, eso está muy bien Hola muchachos, pero no que nada, gracias por estar con nosotros Chavarrot también, muchas gracias Pues estrenando este sencillo que se llama Mejilla Izquierda Regresando a los primeros, a las raíces de donde iniciaste Seguramente te divertiste mucho en el video Sí, incluso el circo, nosotros somos de Córdoba Que es la segunda ciudad de Argentina El circo justo, el circo de mis parientes, de mis tíos Estaba ahí en Córdoba Y justo íbamos a sacar el video Y dijimos, ¿por qué no lo filmamos en el circo? Y tuve que volver a hacer un montón de cosas que hacía rato Que no hacía el péndulo, la camelástica Después hay una escena del globo de la muerte ¿Viste? La moto, esa no la hice yo Esa hizo mi primo, que hace el globo de la muerte todos los días en la función Pero hay como un doble ¿Viste? Cuando tenés un doble de riesgo ya estás en otro nivel Oigan, Mejilla Izquierda, ¿por qué no la derecha? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué eligieron ese nombre? Porque nosotros siempre tomamos el camino que no tenemos que tomar Y aparte porque, bueno, Diego Armando Maradona era zurdo Y siempre uno tiene que poner la otra mejilla Entonces pusimos la mejilla izquierda Que es la mejilla que en este caso le besaron a Martín Si nota que no es el autor de la canción, no sabe por qué Acá está Juan de Tocay, está preparado uno más para cuando acabo No, simplemente quería hacer alusión a la comparación Que dice, una sorpresa me dice Como un beso en la mejilla izquierda Que nunca te dan, que nunca te dan, es como algo que nunca pasa Un beso en la mejilla izquierda no se da, siempre hay nada En la derecha Y no me acuerdo lo que hay antes que hace esa comparación, pero bueno Se me viene a la cabeza un chiste, pero es muy temprano Está permitido, venga No, no, chavos, no Mi querida chavita Tan rara como un huracán Impredecible y tan rara como un huracán Como un beso en la mejilla izquierda que nunca te dan Así dice la parte Nosotros en la banda tenemos uno Que le decimos No, no Pecho izquierdo Vamos a caer Ustedes de algún modo como que rompieron la tradición familiar de seguir trabajando en un circo Sin embargo Han llevado a todo arte En América, a todo Bueno, a Europa A todos los lugares donde van, llevan el circo, ¿no? Sí, o sea que sí Yo tengo todos mis parientes Salvo mis padres Que se vinieron a quedar estables a Córdoba Tengo mis primos, mis tíos Todos dando vuelta por el mundo De hecho, fuimos a España el año pasado También había una prima mía ahí en España Haciendo el programa de la muerte en un circo Nuestro primo Mariano Que hizo el doble de riesgo de él Viajó la semana pasada a Tokio Se fue a Japón A trabajar un circo allá Así que no lo vamos a ver Quién sabe hasta cuándo Pero justo estuvo para grabar el video Así que Nada Tenemos gente de circo por todos lados Tenemos un primo que está trabajando en un circo acá en México Acá, ok No sé en qué parte estará Porque viste que la gente de circo es nómade Sí No tiene aún Nómade 50 Será No, pero con respecto a lo que decía él Vos sabés que la vida que llevamos ahora Es muy parecida a la vida del circo Viajamos por diferentes lugares Recibimos aplausos Y la verdad que estamos contentos con nuestra vida Y además son muy listos Porque van a Estados Unidos Pero ya festejaron, ¿no? Ya festejaron Eso no quiero Ya Así que Mañana llegamos por primera vez Vamos con los amigos de Inspector Obviamente que vamos muy ansiosos Y con mucha expectativa Va a ser la primera vez que vamos a un país Que no habla el mismo idioma que nosotros Y bueno Estamos obviamente ansiosos por llegar allá Por tocar Obviamente por conocer el público Conocer los lugares Bueno, todo Siempre cuando uno viaja a un lugar No solamente va a tocar Sino a comer A visitar A beber A beber No lo quería decir O chata, ¿no? Simple O cual, no lo sé Oigan, Disco Circología Me da mucho gusto Que encierre todo este concepto De las raíces Que no pierdan su manera de ser Su línea Sobre todo Los Caligay La línea la perdimos a la No estamos tan en línea En el WhatsApp Y no, espérate Los taquitos del pastor Que tenemos para ustedes Tengo el récord 24 tacos Me comí Una noche Ayer volví al mismo lugar Pero no llegué al 24 No, ¿a cuántos llegaste? Y ayer debe haber llegado 16 ¿No? 16 Se va a pasar con el señor productor Para que él Entra bien a los tacos Sí A ver una Podremos firmar una competencia Que sea el siguiente video ¿Les parece? Puede ser Bueno, regresando a la línea Mi querido Juanito Volvamos a la línea No, quería decir que Todas las canciones de Circología Al igual que las De todos los discos anteriores Son de autoría nuestra Entonces Lo que te digo La esencia y la línea Creo que no la vamos a perder Porque Si bien hoy las letras Hablan de otra cosa Respecto a A los primeros discos De hace Más de 10 años Eh Producto del Paso del tiempo ¿No es cierto? Teníamos 18, 20, 17, 16 Cuando hicimos las primeras canciones Que entraron a los discos Y ahora tenemos arriba de 30 Entonces Obviamente Gracias a más Y a más Pero Lo importante Lo importante Es que seguimos siendo Nosotros mismos Los autores Y los que queremos Transmitir los mensajes Entonces Creo que eso Esa esencia Va a seguir en pie Mientras sigamos siendo lo mismo En cualquier momento Empiezan a componer Nuestros hijos Las fuerzas básicas Y que justamente Hablando de circología Y de todo eso Traen toda esa actitud Porque además El circo La verdad es que Denota mucha energía Mucha vida Y ustedes De verdad Que no paran por eso ¿Eh? Tiene una El circo tiene una magia Realmente Tiene una magia Que le gusta tanto A los nenitos chiquitos Como a los nenitos De 80 y pico de años Y la verdad Nosotros hace 10 años Ya casi que estamos acá En México Viniendo y viniendo Y la verdad Que hemos pasado De una generación a otra Porque al principio Viene algún chavo Con su chica Y ahora ya viene Con su niño A ver el espectáculo Y la verdad Que eso nos llena De alegría Que la familia Caligari Se siga creciendo Sí, además De la renovación De público Es como que se nota En el sentido Por ahí Vos charlas con la gente Después de los shows Uno se pone a platicar Y por ahí hay gente De 18, 19, 20, 22 Que hace 10 años Eran niños Claro, ¿no es cierto? Cuando empezamos a venir Entonces hoy está la gente Que empezó viniendo Hace casi 10 años Y gente que se ha sumado Hace poco O sea, todo el tiempo Hay gente que le está Poniendo el dedo para arriba Al grupo Lo está aceptando Le gusta Desde hace mucho tiempo Así que nada Estamos disfrutando de eso Y cada vez cosechando Más amigos Que creo que es una de las cosas Más lindas Que tiene efectividad Los de 30 años Seguimos siendo Los chamaquitos Claro Hasta los de 40 Ya me dicen Desde 30 Desde 30 Por cierto, además Están haciendo la gira mexicana Bueno, digamos Una gira norteamericana Porque ya hicieron Unas fechas en México En Estados Unidos Y regresan nuevamente a México Y entre esas Una de las fechas Es el famoso Skatex Que llega a su segunda edición Además son cabezas de cartel Ahí en Texcoco Donde van a tocar además Los estrambóticos La tremenda corte El gran silencio Y un buen de banda Tenemos cinco pases dobles Para las bandas Que estén ahí Nada más con que nos digan Cuando es la fecha Del Skatex Que le acabo de decir Y los nombres De los tres integrantes De Y si dicen Raúl Sencillez A lo mejor se equivoca Que nos marquen Chavarro ¿Te parece? 52-02-0906 Y 52-02-04-0906 84 ¿Qué más van a estar presentando? ¿Qué van a estar haciendo En estos conciertos? Rapidísimo Estamos presentando Psicología y EP Que es nuestro flamante material En vivo Que lo grabamos íntegramente Acá en México En el Plaza Condesa Así que bueno Vamos a tocar canciones nuevas Alguna que otra vieja Vamos a tocar De las canciones Ah, claro Ok muchachos De Los Caligares Gracias por estar con nosotros Un gusto Y esta es su casa Muchas gracias Mi querido Chavarro Un gusto Gracias A todos los mates Chavarro Sí señora Que lo que quieras Pablo ya nos vamos Ya nos vamos Todos que tienen punto De las noches De la tarde Aquí en la licuadora Aquí están Los muchachos De Los Caligares Ya nos vamos Pórtese bien Cuídese mucho Yo soy Johnny C Hasta pronto Los Caligares La sonrisa más linda Que el amanecer En la carta de presentación De tu forma de ser Se conmila Se retijo Sansón y Dalila En el océano negro De tus pupilas Impredecible Y tan rara Como un huracán Y tan rara 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 Y tan rara